En un abrir y cerrar de ojos Una nueva baja para la fuerza militar se registró a tempranas horas de la mañana Se encontró el cadáver de una persona del sexo masculino Fue asesinado por un grupo de sujetos Aproximadamente un grupo de 7 sujetos se hicieron presentes Con armas de fuego y armas blancas Damos conocimiento que pertenecía a la fuerza armada Estaba destacado acá en la gran redundancia del destacamento número 7 de Huachacán El soldado de apenas 21 años fue asesinado con lujo de barbarie La soledad de la zona se prestó para que los hechores buscaran esconderse de las autoridades policiales y militares quienes llegaron al lugar Que yo tenga registrado en las últimas semanas no ha ocurrido mayor problema acá Lo que siempre son fincas donde la gente viene a cortar café en esta zona Pero de ahí no han habido delitos reportados que tengamos en nuestros registros En el año van 38 agentes policiales asesinados 4 en servicio, 24 en licencia, 21 elementos de la fuerza armada Y 3 de la dirección general de centros penales Esto sin contar la escalofriante cifra de familiares de policías y militares asesinados por represalias Desde el sábado 14 de octubre hasta ayer se han registrado más de 120 homicidios Los pobladores del lugar aseguran que esta situación se está saliendo de control ¿Lo veían pasar y todo? Sí, como él salía por allá La ruta de él, como bien, al otro lado de esa barranca que había ido Entonces él teniendo su moto y el moto salía Y lamentan la pérdida del joven Esta familia queda bajo el interminable luto de perder a un ser querido Luis Úniga se convirtió en el soldado número 21 asesinado Que va en este fatídico año para la corporación policial y para la fuerza armada Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión